Y... ¡Muy buenas a todos españeros! Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero En el día que vamos a hablar sobre el tema de los orbes de dragón, que son, como se usan y sobre todo como conseguirlos, ¿vale? Los orbes de dragón son un objeto prácticamente importantísimo y excesivamente chetado, ¿vale? Me explico en lo de chetado y es que, básicamente, lo que hace, ¿vale? Es que nos desbloquea más fácil los what ifs Es decir, en vez de tener que utilizar el cambiar la dificultad que nos bloquearía el what if, ¿vale? Simplemente, como veis, abajo en la pantalla de controles nos sale, bueno, el botón de usar orbe, ¿vale? Que podemos usar el orbe y pone, quieres usar un orbe de dragón para el combate, se reducirá el nivel de dificultad de las condiciones secundarias Pero no contará como victoria, aunque ganes, el efecto durará hasta el final del combate Quiere decir, ¿vale? Que si tenemos una condición secundaria, la vamos a completar ultra más fácil, ¿vale? Pero verdaderamente más fácil, porque yo algún combate que he tenido así, Pocho, lo he hecho así, ¿vale? Y el secundario lo completas y puedes avanzar de manera normal, ¿vale? Así que esa es su principal función, me parece que está chetadísimo, ¿vale? Verdaderamente ya os digo que es espectacular Y cómo conseguirlos, compañeros, os puse guía en el canal Tenemos que entrar y pedir un deseo a Senron Cómo pedir un deseo a Senron más fácil Combate de entrenamiento, combate sin conexión Por favor, esto, ¿ves? Si hubierais estado suscrito, si hubierais estado activando la campanilla Pues ya sabíais que ya subimos este truquillo, ¿vale? Que básicamente, pues creo que ya es un truco que lo sabemos todos Torneo mundial Salida del ring, sí Y seleccionar a Gogeta Con el poder latente, ¿vale? Esa cápsula Que nos da Más ki de inicio, ¿vale? Para poder utilizar Este, ¿vale? Este objeto Poder latente Da igual que sea el 1 o el 2, ¿vale? Uy, por cierto, ¿y este qué es? Uy, el indicador de que está topo al principio de combate Uy, pues cualquiera de los tersos, vale Mira, vamos a poner, vamos a poner este, a ver qué tal Ah, no, ni siquiera lo tengo puesto Romeo, gilipichis Vale Ah, bueno, y como enemigos nos ponemos a A Mr. Satan, ¿vale? Ese es más fácil de sacar porque el imbécil se salta Salta a la primera de cambio Venimos aquí Vale Y veis Es el momento de que aprovechéis a dejar un buen like, ¿vale? Para que haya más guías y más trucos de estos Y que dejéis en comentarios qué deseo le vais a pedir a Senron Y dónde vais a utilizar el Orbe Vale, vamos para allá RT más X Le mantenemos ahí en plan Spamear Y fuera del ring Venga, como me de bola a la primera flipamos Como me de bola a la primera flipamos Porque me acaba de dar una Vale, no Aquí ya os digo, primero de todo Bueno En Xbox es RTX ¿Vale? El ataque que acabo de hacer Y en Playstation Es R2 cuadrado ¿Vale? Tenéis que tener un poco de paciencia Porque Esto va a Es random, ¿vale? O sea, la recompensa no es fija Tenéis que tener un poquito de paciencia Y a farmear Como les gusta a nuestros amigos De los señores de Bandai Namco Que nos recuerda a Senoverse Cómo nos pasábamos ahí farmeando como locos Pero ahí tenemos ¡Mira! Me ha dado de las gordas Estas bolas de Porunga en concreto Son más complicadas de farmear todavía Que las de Que las de Senron ¿Vale? Voy a ver si nos dan una de Senron ¿Vale? Pero ya os digo El ratio Es Es muy raro de que salgan Las de Porunga Y es más fácil que te salgan las de Senron A ver si nos sale una de Senron Va Venga, va Todos Levantamos las manos Para que absorber vuestro ki Y poder ¡Mirala! Tenemos ahí la bola de Senron ¡Hala! Tres intentos, dos bolas ¿Qué os ha parecido? Sin más Esto no pasa siempre ¿Vale? O sea, ha habido veces Que me he pasado 15, 20 veces Repitiendo la misión Para Para una bolita de dragón ¿Vale? Para poder conseguir Ese deseo Que los deseos Ya os digo Pues Lo tendremos El deseo de los orbes ¿Vale? Por cierto Es con Senron ¿Vale? No es con Porunga Es con Senron De todas maneras Ya tenéis el vídeo De los mejores deseos Que ahí digo Que Que deseos Son ya los Exclusivos De cada dragón ¿Vale? Así que sin más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar un dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos No sabemos hablar Y nos vemos en el siguiente vídeo Activar la campanilla Dejar un comentario Para que se puedan hacer Más guías como esta Más trucos como este Para que Poco a poco Terminemos de reventar Este Dragon Ball A las peras De ese primer DLC Tan ansiado Así que nos vemos en el siguiente ¡A Curbelur!